Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En este momento nos encontramos en Prado Norte. Candidato, ¿cuál ha sido el avance desde que iniciaron las campañas electorales en cuanto a la aceptación de la ciudadanía? Pues ha sido muy, muy, muy significante el avance. Actualmente, según las últimas encuestas reales que se han sacado y que me han hecho saber, que como te dije desde un principio no soy muy partidario de las encuestas, pero lo que me dicen es que estamos en segundo lugar y acercándonos, creciéndonos al primer lugar. Vamos muy bien, la aceptación ha sido muy, muy, muy buena. Aquí en esta colonia Prado Norte, que es una colonia un poquito difícil, nos están recibiendo bien, estamos conversando con los vecinos, me están externando sus problemas y les estamos comentando cómo los vamos a solucionar. Candidato, hace un momento en un encuentro que tuvo con un ciudadano, le mencionaron que Prado Norte ya se está comprando, como antes hablaba de Vía Sotoche. ¿Cómo apoyaría a mejorar la seguridad en Prado Norte? Tenemos que sectorizar de nuevo toda la ciudad. El gran problema es que abandonamos las casetas, abandonamos las minibases y todo se concentró en la base, en el C5, C1, que le dicen allá en el centro de la ciudad. Entonces, cuando hay una emergencia hasta estos lugares, tarda mucho en llegar la policía. Tenemos que sectorizar de nuevo la ciudad, poner bases cercanos, entonces, para que cuando hay una emergencia, lleguen rápido a las patrullas. Ya tenemos identificadas más de 20 casetas abandonadas, inclusive ahorita cuando estábamos viniendo vimos una abandonada, esas las vamos a reactivar y vamos a poner dos, tres patrullas ahí, estén de planta. Candidato, igual, en cuanto al alumbrado público, hay muchos lugares en donde de plano a veces no hay luz, o se va repentinamente la luz. ¿Cómo apoyaría a esos sectores? Vamos a entrar con la concesionaria que tiene el alumbrado público a conversar con ellos. No sé cuáles son los términos del contrato de concesión y vamos a ver simplemente a pedirles que cumplan con ese contrato y que sigan iluminando toda la ciudad. Muchas gracias, candidato. A ustedes. Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos en esta transmisión. Nos vemos en una próxima. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntonoticias.com Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna.